Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística, San Apolinar obispo y mártir. La tradición cuenta que San Pedro llevó consigo a Apolinar desde Antioquía a Roma y luego lo envió a evangelizar a Ravenna. De allí fue a la provincia de Emilia, de donde fue expulsado a Misia por un juez luego de torturarlo. Allí fue azotado y castigado duramente con golpes de palos hasta que murió el 3 de julio del año 81. Iniciemos nuestra celebración cantando. Que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con la fuerza y la gracia del Señor que nos llama siempre al camino de la conversión. Por eso iniciamos reconociéndonos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo Moisés, después de oír la voz del Señor, que él hablaba desde la zarza, dijo a Dios, Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué le responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés, tú hablarás así a los israelitas. Ya ve, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visitado y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Por eso, decidí librarlos de la opresión que sufren en Egipto, para llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los jibitas y los jebuceos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te escucharán y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto, junto con los ancianos de Israel. Entonces, le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro y ahora tenemos que realizar una marcha de tres días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no los dejará partir, sino es obligado por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto, realizando ante ellos toda clase de prodigios. Así, Él los dejará partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor hizo a su pueblo muy fecundo, más fuerte que sus mismos opresores. Cambió el corazón de los egipcios para que sintieran odio por su pueblo y trataran con perfidia a sus servidores. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Luego envió a Moisés, su servidor, y a Aarón, que era su elegido. Por su intermedio realizó prodigios, hizo protentos en la tierra de Cam. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde, de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor, así tan brevemente, nos trae esta característica propia de Dios, que es justamente la de animarnos, darnos fortaleza, recibirnos a todos los que podamos estar cansados, o dice aquí, cansados y agobiados, a quienes tal vez, por o por B motivo, ya no sabemos en quién confiar. Entonces, esto es importante, queridos amigos, porque... Esto quiere decir cuando nosotros metemos la pata, cuando nosotros, por nuestra forma de ser, por nuestras actitudes, y hacemos cosas indebidas, o tomamos decisiones en forma tan rápida, que al final nos damos cuenta que metimos la pata, porque pensamos que sabemos todo, pensamos que podemos ir solos. Esto muchas veces sucede con jóvenes, muchas veces sucede con aquellos que sin mucha experiencia se lanzan pensando que pueden llevar todo el mundo por delante. Pero después, cuando entramos en una situación difícil, en una situación que parece que se nos vuelve un pozo, o una calle sin salida, entonces, es ahí donde comenzamos a reflexionar, ¿verdad? Algunos podemos caer en esa depresión, algunos podemos caer en situaciones en que nos volvemos, pero totalmente cabizbajos, nos volvemos pilaí, pero totalmente sin ganas de luchar y de vivir. Y eso yo, queridos amigos, les hablo así de corazón, porque de vez en cuando me encuentro con jóvenes, o con familias, o con personas, que es como decimos también nosotros, ya quiero tirar la toalla. Se, ya voy a tirar la toalla. Se, na me e deima. Se, na yo na eno se deima. Hay situaciones de conflictos, por ejemplo, en las familias, en los matrimonios, en los que uno lucha, se empeña, va, busca, se habla, nos encontramos juntos, parece que las cosas salimos todos sonrientes, alegres, abrazos, besos, vamos a recomenzar, vamos a retomar, vamos a caminar en esa fidelidad y en ese amor que Dios nos ha dado, en ese cariño, en ese empeño y en esa preocupación. En fin, porque ustedes están muy metidos en ese mundo que Dios nos ha dado y que sabemos que nosotros tenemos que transformar. Pero después de cierto caminar, ahí nos volvemos a topetar, nos volvemos a caer. Y son en esos momentos en que nos llega, parece, la desilusión. Y por eso justamente el Señor hoy vuelve a reafirmar esta característica propia suya de Dios, que es aquella de recibir a los que estamos en una situación de depresión, en una situación de cansancio, en una situación de agobio. Vamos a mirar un poco el mismo libro del Génesis, capítulo 3, versículo 8. Si ustedes leen ese capítulo 3, el Génesis, interesante. Después del pecado original, el hombre se descubre que está desnudo. Eso quiere decir, había sido yo no soy, el Dios que pensaba ser. Me doy cuenta que estoy desprovisto de todo. Y cuando nos encontramos ahí, desnudos ante Dios, entonces no sabemos qué hacer. Buscamos de nuevo con qué taparnos. Nos volvemos de nuevo entonces, entre comillas, como esos sinvergüenzas, verá que en el fondo, en el fondo no quieren afrontar la situación en la que se encuentran, porque ok, y entonces prefieren llevarse al, entre comillas, al anonimato. No afrontamos la situación. Nos quedamos con ese dolor, pero nos escondemos detrás del mismo dolor. Y entonces ahí después ya nos viene la depresión, ahí ya nos vienen las situaciones entonces imposibles de volver a arrancar y de levantarnos. Nos cuesta. Bueno, queridos amigos, esto nos está invitando primero a reconocer quiénes somos, a sabernos y conocernos débiles, a sabernos y conocernos necesitados de la gracia y de la fuerza de Dios para poder salir adelante, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos en esa situación, ciertamente que no vamos a poder hacer nada. Bueno, es así entonces como el Señor, que ya hemos perdido toda confianza, tal vez en nosotros mismos, viene a nuestro encuentro. Nosotros que ya nos sentimos defraudados, incluso por las personas, como le estaba diciendo hace rato. Y así nos encontramos en situaciones difíciles, pero ante estos proyectos humanos, ante estos proyectos nuestros, Jesús, sin embargo, Él se presenta y dice, ¿saben qué? Tú tienes mi apoyo. Aquí está. ¿Se acuerdan en ese momento en que también Pedro le dice a Jesús, si tú eres Señor, déjame caminar sobre las aguas? Es lo mismo, ¿verdad? Es un caminar en la dificultad. Ya no encontramos apoyo, el agua nos hundimos, ¿verdad? El Señor le dice, sí, ven, ven, ven. Y Pedro, si yo les pregunto, ¿caminó o no caminó sobre el agua? Y según el Evangelio, ahí que nos dice Mateo, justamente, capítulo 14, dice que Jesús, perdón, Pedro, caminó hacia Jesús, se fue hacia Jesús. Pero después te dice también que porque le faltaba, no fe directamente, sino que por todos los problemas que se encontraban delante de Él, allí entonces comienza de nuevo a hundirse, comienza de nuevo a hundirse. Opeano, gina, la llame de presión. Opeano, gina, la da ya y esa cua, no, pero dice que el Señor, ahí le pasa la mano. ¿Por qué dudaste? le dice. Y lo vuelve a levantar. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, hoy también la palabra del Señor, si nos está invitando hoy con esta lectura y que nos dice, vengan aquí, junto a mí, mi yugo, mi carga, es ligera, aprendan de mí, porque yo soy paciente y humilde de corazón. Paciente, es decir, pero sobre todo también soy humilde de corazón. La humildad significa entonces, Entonces podemos entendernos, podemos comprendernos. Yo no soy alguien que te va a estar juzgando y te va a estar golpeando, sino que al contrario, haciendo entender que necesitamos siempre de la comunidad, haciéndote entender y reflexionando junto y diciendo, bueno, vamos a volver a levantarnos para hacer el camino de nuestra salvación, es decir, de nuestra felicidad. Así que, queridos hermanos, hoy, con este evangelio, así como termina, porque mi yugo es suave y mi carga liviana, tomémoslo así del Señor y pidámosle esa gracia ante nuestras debilidades, ante nuestros pecados, ante nuestras angustias, nuestras depresiones. Vamos a escuchar al Señor que nos pasa la mano y que nos quiere volver a rescatar de la situación de la que nos encontramos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que comprendan la tarea evangelizadora de la iglesia, en este tiempo que vivimos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que los padres enseñen a los hijos a ser libres y obten las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que anhelemos los valores del reino y encontremos en Dios el refugio en los momentos difíciles, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, es vino y pan, Señor. Es tú que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. Es mi corazón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración, y concede que al recibirlos, se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el que viene el nombre del Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Pasión de Cristo, compórtame como en Jesús. Escúchame, dentro de tus llatas, escóndeme, escóndeme. Oración final Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues tal vez mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso, hoy aguarda por mi sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Amén.